Alec García tocaba atrás, la salida es de Juanpe, le dio el Gutiérrez, va con Gazzaniga, ojo Gazzaniga, mirá vos Larín como se le tiró barriendo, puede sacar mucho jugo, aquí se viene Larín, centro de Larín, Gazzaniga se queda debajo del travesaño, Couto atrás, Gazzaniga sale gambeteando, una locura lo que hizo Gazzaniga, pero le salió bien, pero volvía Copete, ahí está Solís, será lateral de Mallorca. ¿Sabés por qué le sale bien? Porque tiene confianza, hoy está muy confiado, Pablo Gazzaniga está siendo uno de los mejores arqueros en esta temporada, fíjate acá, la primera no tiene problemas y en vez de tratar de pasársela al jugador, la tira para el costado sabiendo que Miguel Gutiérrez va a retroceder. Teresa Pelota, Dani, Dani Rodríguez pasado, Raílio, cabezazo, le quedó a Gio González al arco, tiró de esquina. Pero cerquita el equipo del Vasco Aguirre, por eso se entusiasma la gente, acá el cabezazo solo, eh, de Raílio, después el remate de Gio, que se va por arriba del travesaño, después de un rebote, pasa Muri, que a veces se pierde muy arriba. Gutiérrez, la pelota viene hacia la ubicación de Eric García, le marca el pase Solís, Sigan Cobb, Jan Couto, el brasileño de la selección de la punta al medio, levanta la cabeza Gutiérrez, aquí se viene Girona, el centro de Gutiérrez para Iván Martén, a las manos de Raikovic, y esta ha sido la primera llegada de la escolta. Y un centro que termina cayendo al área, y no, termina siendo rechazado por la defensa del Mallorca, eso es raro, ¿no? Los termina tomando absolutamente solo a Iván Martín. Atrás venía Solís, para buscar el cabezazo, por eso el aplauso de Michel, pero es un llamado a atención también para el Mallorca, eso. Balón largo y arriba, picó habilitado el pirata y se va, Muriki se va, Mureke. Se quedó la pelota, mirá por el viento. Ah, mirá. Tiro de esquina. No había absolutamente nada, es que cuando Muriki le dio sabía que se iba la pelota, ¿no? Quizás confiaba que el viento la podía llegar a meter un poquito, pero totalmente habilitado parte de su campo, y después obviamente le hace picar antes de la salida del arquero. Hay un choque, que no lo puede evitar tampoco Gazzaniga, que sale también a tapar. Le dio continuidad al juego, fíjate. Sale Sánchez. Ahí está tocando para Dani Rodríguez, segundo palo Gazzaniga, travesaño. Bueno, le quedó a Copete, la manda de nuevo para adentro y es córner. El viento está endemoniado, Pedro. Mirá como parecía que la pelota se iba lejos al segundo palo y de pronto se empieza a cerrar bastante. Gazzaniga que se queja de un empujón del área, pero no hay absolutamente nada. El aéreo tiene que disputar, ¿no? Casi siempre de espalda el arco. Va a meter esa pelota Dani Rodríguez. Un mundo de gente en el área de Gazzaniga. Ahí está Dani, sale Gazzaniga, metió los puños, la dejó viva Mascarel. Salió mordida la harén. Ahí está el gol de Copete. ¡Gol! 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 De Mallorca le había hecho daño con pelotas aéreas. Y este es el daño mayor. ¡Copete! Uno para el equipo del Vasco, uno para Mallorca, cero para Girona. Si había un equipo que estaba más cerca de anotar, en este partido había sido el Mallorca. A fuerza de centros, a fuerza de tiro de esquina, de pelotas que llegaban en el aire. Acá Gazzaniga que rechaza con los puños. Hay un segundo juego. Y es la cabeza de Larín. Se lo contamos como asistencia al canadiense. Fijate que se la termina... ¡Ay, Manu! ¿Sabés qué? Pensé que era con la cabeza. A ver. ¿Es cabeza o es cadera? Ahora me queda una duda. Con esta última. Es el primer gol en la temporada que termina siendo Copete. Hay un jugador que pide mano. Es Juan P. Juan P pide mano inmediatamente. Yo no sé si es mano o es cadera. Y bueno, se verá. En la última, con ese lazo cruzando la cámara de atrás. Y la están viendo. Si es mano no vale. Si es mano no vale. No, no. Si es mano inmediatamente no hay... Acá no se juzga si tiene intención o no. Si hay mano, eso no se va a cobrar. Fijate cómo inmediatamente la tiraron hacia atrás. A ver. En esta aparece mano. Sí, pero puede ser mano también de... Claro. En esa aparece mano. Del jugador de Girona. En esta, a ver. Acá me da cadera, a ver. Y acá me da cadera. Y bueno, es cerrada. Gol, gol, gol. Bueno, lo dio. Gol, 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 gol. Primer gol en la temporada para Copete. El último lo había hecho contra el Rayo Vallecano a la derecha. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Acomoda a los compañeros Raikovic. El remate de Sigankov. La pelota da en la barrera. La corre Sigankov. Están todos en el área, centro. Ahí está el empate de Solís. Mirá. No se tuvo fe. Y si no le tienen fe. Sí, no la tomó. No le dio mucha potencia, ¿no? Estaba absolutamente solo Solís. Le gana la espalda a Gio González, que se había quedado con Dovic. Muy alta, ¿no? Me parece que demasiado alta como para poder darle un poco más de fuerza a esa pelota. Muric la regaló Dani Rodríguez. Antonio se apuró Sánchez. Y estaba Solito Gutiérrez. Ahí sale el lateral izquierdo de Girona, que es algo más que un lateral izquierdo, pero hoy lo ha pesado. Bueno, Alex Vidal, taquea Vidal, se lo regaló a Laren, se hace intocable. Laren. Tiro de esquina. Pero qué regalito. Por favor. Ahí tirar tacos, no está dado el partido para eso, ¿no? Alex García que le termina regalando. Y Larín que casi le termina sacando jugo. Rebota la pelota en Juanpe. Si no, estaba... ...brasileño. Opa, lo pintó Arraílio. Lo pasó como un alambre caído. La pone para Sigankov. Ahí está, sí, Sigankov. Destruyó todo. Sin embargo, le quedó a Porto. Ahí está por arriba el arquero. La tocó Reykovic. Tiro de esquina de Girona. Se patinó, sabio, después de una jugada fenomenal. Fíjate acá cómo hace pasar de largo a Arraílio. Y después se patina y no puede ir a buscar la descarga. Sigankov parecía que la perdía, pero la termina perdiendo Mascarell. Y Porto que termina dando con mucha potencia, poca dirección. Porque estaba el empate. Siga el gran premio de Arabia de Fórmula 1. Mirá las prácticas, clasificación y carreras con los relatos exclusivos. A ver, ya te digo. Ahí viene Porto, se viene Porto para empatar. Porto para empatar. Le quedó a sabio, 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 sabio. Afuera. Afuera el córner. Se ha salvado Mallorca. Cómo lo festejó. Cómo lo festejó. Salvaron en la línea, con lo justo. De un lateral te terminan tomando tan mal parado. Qué bien que la hace Dovic jugando de espalda. Y después Porto llegando como podía. Pero fíjate lo que es este cierre. Extraordinario, Mascarell y Copete. Copete que ya gritó en un área y ahora grita en la otra. Abre los brazos Vidal. Regresaba Abdon Prats. Le quedó a Vidal. Y este es Miguel. El centro de Miguel para Dovic. Le quedaba Sigan Kopp por el segundo palo. O sea, que de meta. Y mucho tiene que ver Raílo en esta jugada. El cabezazo, es cierto. Lo deja jugable. Pero se la saca Dovic de la cabeza, de los pies. Aquí juega Dovic. Abre para Jan Couto. En cara a la marca del ato. Ahí está Couto para la zurda. Buscó ángulo. Raícovic. Y déjelo volar. Tiro de esquina para Girona. Que no se rinde. Que no va a bajar los brazos, obviamente. Dice, si hay tiempo, vamos a buscarlo. El buen remate del brasileño que se va al medio del arco. Y obviamente Raícovic. En una de las pocas atajadas que tuvo que hacer en el partido. Fíjate que... Para devolverle la pelota al juego, Couto. La última posesión del partido. Aleix García. Viene para Miguel. Centro de Miguel. Segundo palo. Se termina el partido, señoras y señores. Va a ganar el equipo del Vasco. Del Vasco viejo. Del Vasco tozudo y ganador. Ganó el equipo de Aguirre. Uno para Mallorca. Cero para Girona. Son Moix. Tres puntos importantísimos para el Mallorca. Todos, absolutamente todos los de abajo, terminaron sumando. Terminaron saliendo de esa zona cercana a la que... Gracias por ver el video.